Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes queridos terregalenses y terregalistas a esta nueva edición del Terregal de Ray Muchas gracias por estar aquí y bueno como ya vieron en el título vamos a sembrar alfalfa en bancal Tengo que decir que estoy en pleno invierno, en pleno invierno, sin embargo la alfalfa, hay muchos tipos y variedades de alfalfa Unas que aguantan incluso temperaturas bajo cero y es muy resistente y además un grado alimenticio maravilloso Mucha gente que piensa que es solo para los animales, absolutamente yo la como en ensaladas y sobre todo en agua Combinada con otras frutas como limón, como piña, es delicioso incluso combinada con tomate y un poco de limón Es exquisita como no tiene idea, nosotros no podemos prescindir de ella además de que es una leguminosa Que saben que aporta bastante al suelo porque tiene esas bacterias risobium que van a fijar mucho nitrógeno Y nos van a dejar también un terreno bastante cargado de nitrógeno Un cultivo perene que si lo cuidas puede darte de comer 3, 4, años a 5, a veces hasta más, todo depende Y bueno, aquí vas a ver todas las especificaciones del cultivo en bancales Me llamo Ray, este es el Terregal de Ray y así es que si no te lo pierdas, vamos con la intro Bueno pues aquí tengo este pedacito de bancal que mide aproximadamente en donde voy a sembrar alfalfa Yo voy a sembrar nada más como metro y medio, quiere decir de por ahí hacia acá, es lo único que voy a sembrar Tiene que ser un lugar donde le pegue buen sol, le gusta mucho el sol a la alfalfa y cuando tiene poco sol no crece adecuadamente Obviamente preparar su bancal con una buena cantidad de abono, un sustrato muy esponjocito, le gusta el sustrato esponjoso Ya que forma una raíz muy fuerte que es la que permite que cada año salga Y pues bueno, no hay muchas especificaciones, utilizar humos de lombriz, composta, lombricomposta A mi me gusta utilizar mucho que es lo que tengo aquí, bokashi con composta Y bueno aquí van a notar que hay unos puntitos blancos porque empezaba yo a hacer un trabajo, se me olvidaba hacer la toma Y lo importante de la alfalfa es que necesita un buen aporte de calcio A comparación de otras hortalizas que necesitan un pH entre 6-5, 6-6-5, o sea más acidito Esta hortaliza crece muy bien en pH neutros Por lo que el aporte de, si tu tierra es un poquito ácida, el aporte de tantito cal, cal agrícola o cal de construcción Para llevar un pH mejor y además porque el calcio es fundamental para el alfalfa Le encanta y crece muy bien cuando tiene buen aporte de calcio Yo tengo estos cascarones de huevo que he estado juntando Y bien si es mejor, es mucho mejor hacerlo harina Es mucho mejor hacerlo harina Yo no lo voy a hacer harina, yo lo voy a arrojar así Y de todas maneras con el tiempo se terminará, está integrando Porque no es que me urja que este calcio esté disponible Poco a poco los microorganismos se encargarán Pero si tratar de triturarlo lo más posible, eso si es importante Entonces más o menos para que se den una idea Yo aportaré un promedio de unos 5 a 6 puños de cascarón de huevo Así, en esta forma, semi triturado Por metro cuadrado Si voy a sembrar aproximadamente un metro y medio Le estoy ahora poniendo 8 puños de cascarón de huevo Y lo revolveré con los primeros 10 centímetros Y al terminar de esparcirlo por todo el bancario Entonces, importante, bien abonado Porque es un cultivo perene Y con su aportecito de calcio Que es el único detallito que les puedo comentar Y con su aportecito de calcio Bien importante, antes de sembrar nuestras semillitas Si no está bien húmedo su bancal Primero humedezcanlo, no al revés No pongan las semillas y luego lo humedezcan Porque es tan pequeña que puede flotar O se puede ir más al fondo Les dejé aquí anterior un cuadrito Sobre algunos requerimientos Y bueno, ahí vieron que desde 3 milímetros se puede sembrar Hasta 1 centímetro, 1.2 centímetros profundo Y sin mayor problema Pero bien húmedo antes de sembrar Y bueno, ya estando bien húmedo Entonces vamos a arrojar nuestras semillas al voleo Más o menos la recomendación que les doy para bancales De las cucharitas para café De estas chicas, le llamamos cuchara cafetera Más o menos entre 1 y 2 cucharas cafetera Por metro cuadrado Más o menos, no necesitan más porque se expande bastante bien La alfalfa y trae muchas semillas Una cucharadita cafetera Y bueno, después de que las hayamos arrojado Vamos, lo único que yo hago es mover Pueden ustedes rellenar de sustrato Una capita más de composta por ejemplo O el sustrato de su preferencia O simplemente como yo le hago Mover, que es lo que voy a hacer enseguida Y bueno, pues así lo hacemos con todo Y solo si necesitas regar un poquito más después de sembrar Lo puedes hacer Pero con riego suave Una regadera que tenga riego muy fino Para que las semillas se mantengan ahí Y vamos a finalizar poniendo una cobertura Bueno, listo, esto ya está Aquí pueden ver cómo quedó Y bueno, pues vamos a esperar Repito Yo estoy arriesgándome en el invierno Estamos a 10 de enero Aquí es la etapa enero La etapa más fría del año Y las temperaturas han estado en 2, 1 grado, 0 Lo hemos bajado de 0 Pero pues sí Es un reto para mí Estar poniendo esto en pleno invierno Pero tengo plena confianza En que todo va a salir perfectamente Y además que les podré mostrar Y ir de la mano en este cultivo Cómo va germinando Cómo va creciendo Y hasta nuestro primer corte Y obtener esa rica alfalfa Bueno, pues tengo que decir Que la alfalfa me ha sorprendido Han pasado tan solo 5 días Y bueno, no les tengo que decir Aquí les voy a mostrar Germinación Ya tenemos Ya hay germinación en todo el bancal He mantenido la humedad Los pollos no han venido Esa es la ventaja Y así ya está en todo el bancal Bueno, en la porción que sembramos Ya hay germinación por todos lados Así es que maravilloso Vean aquí Aquí ya Ahí están Y bueno, pues tenemos alfalfa En pleno invierno Maravilloso Por eso confío mucho en esta hierba Y pues vamos a darle seguimiento Vamos a darle seguimiento Hasta que tengamos un tamaño de plantitas Bueno, ahorita no haya que ser Su cobertura Su agua Que no le haga falta Importante Y esperar Esperar un poquito más Bueno, pues ya tenemos un mes Y 10 días Por ahí De nuestra alfalfa Aquí está Lamentablemente Los pollos me han dado vuelta Hasta la han destrozado Aquí se puede ver Le han comido Ya tiene un buen tamaño Pero se metieron No la habían tocado No la habían tocado Y de repente Les llamó la atención Y vean como la dejaron Hecha pedacitos Pero bueno Esta es muy noble Y lo que voy a hacer ahora Para que se recupere Porque si Miren por ejemplo Esta como la La dejaron pelona Pero es muy fuerte La alfalfa Es muy fuerte Y aunque Me duele que lo hayan hecho Porque además Pues con el seguimiento Y todo Han rascado Vean los hoyos Sobre todo En lo perimetral Y han sacado Las plantas de ahí Pero bueno Tenemos toda esta Que es bastante Y le vamos a dar Seguimiento Sin mayor problema Bueno Entonces Que vamos a hacer Ya no les iba a pasar Este video Pero Este Dije porque no Vamos a Darle oportunidad A la alfalfa Porque además Es muy fuerte Y lo que vamos a hacer Es apodarla Vamos a apodarla Con esas tijeras Profesionales Tipo escuela Es que es poquita Las trae en la bolsa Y bueno Vamos a apodar esto Así Miren Bajito A un tercio Ojo Cuando las gallinas Hacen un picado De las hojas Nada más Un picado Y dejan el tallo A la alfalfa Le cuesta rebrotar No se estimula Es mejor Como los borregos Que hagan esto O sea Que literalmente Lleguen y Corten Poden Ajá Porque eso Estimula el crecimiento Y la alfalfa Es muy fuerte Y va a volver a rebrotar Con mucha fuerza Correcto Esto siempre es mejor Y ahorita No me duele tanto Porque conozco la alfalfa Y se como se comporta Y por eso la estoy cortando Y vamos a ver El rebrote Y como se pone bonita Siempre y cuando No le haga falta su agua No estamos haciendo Ninguna atracción más Está chiquita No hay que reabonar Por el momento No es necesario Tiene bastante Comida ahí De reserva Y bueno Pues es lo que voy a hacer Y les voy a pasar una toma Cuando se haya recuperado La alfalfita Ya tenemos bonitas hojitas Ya Veanla Ahí va Ahí va Está bien Lástima De los pollos Ya les hubiera mostrado Un tapetito muy hermoso De alfalfa Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Bueno pues han pasado Ya más de dos meses Casi dos meses y medio Pero ya hasta que por fin Hicimos algo Para que las gallinas Ya no pudieran entrar Ya enrejamos El terregal Por fuera también Y pues ya entran poco Además de la reja Que tenemos ya aquí En los bancales Entonces pues ya Nos ha dado oportunidad A que crezca Y que no se la coman Bueno pues aquí tenemos Nuestra alfalfa Obviamente este crecimiento Debe ser antes Repito Pero por este asunto De que a las gallinas Les fascina la alfalfa Les gusta mucho La alfalfa Es rica Es dulce Es sabrosa Por eso la cultivo No nada más Sí Y bueno pues aquí está Ya tupidita En muy poco tiempo Muy pero muy poco tiempo Vamos a hacerle Su primer corte Nosotras Las pollas ya se lo hicieron Pero nosotros ¿Por qué? Porque se estimula Al estar podando Cuando tenga unos 30 centímetros Ahora tiene como 20 Vamos a realizar la poda Así es que bueno Pues ahí está Y les paso el video de la poda Ya después de haber resolucionado El asunto de las gallinas Que no entraran Nuestra alfalfa está rebosante Y es momento de cortarle Y por supuesto Darle un abonado El corte debe de ser bajo 5 centímetros Debe de quedar de la planta Así de chiquito Y es mucho mejor Que solo cortarle lo de arriba Así es que Estoy emocionado Porque a mí me encanta En agua La alfalfa Me fascina En agua con limón Limón Alfalfa Pueden echarle piña Limón, alfalfa Piña Es deliciosa A mí al menos Me fascina Bueno pues voy a hacer el corte Bueno pues Que linda cosecha Y esto me dura Bastante tiempo Seguramente Hasta que vuelva A tener un corte En aproximadamente Unos 30 días Cada mes Se le puede recortar Siempre y cuando Tenga arriba De 20 centímetros 25 Podemos cortar Sin mayor problema 20 De muy tiernita 30 ya empieza A madurarse Como es al gusto Muchos dicen Que Porque es como Es que me como esto Si es para los animales Porque mucha gente Lo conoce solo Como alimento Pastura Para los animales Y pues si Pero es exquisita Yo no me la pierdo En ensaladas También se la pueden comer Y es muy Muy Sabrosa Al menos Yo creo que Muchos se comen Al animal que se come esto Yo no Yo no como carne Pero Yo me como Lo que se come El animal Y seguramente Eso si Consideras más saludable Bueno Y también Decirles que estamos En luna llena Luna llena Es el mejor momento Para el corte Porque es cuando Tiene más carga De savia Más carga De nutrientes Más carga De agua En las hojas Y son más frescas Y son más duraderas Yo lo que hago Es congelarla Una parte Solo la refrigero La que me voy a consumir A unos 15 días Y la otra parte La congelo Y ya cuando la necesito Pues vuelvo a tomar Y la verdad es que No pierde sus propiedades Maravillosa Y también comentarles Que es importante Ser agradecidos Porque esto va a formar Parte de nuestros cuerpos Lo que ahora es Un corte de alfalfa Después va a formar Parte de mi cuerpo De mi estructura De mi ser De mi energía Y caray Cuando uno sabe Que va a suceder Con ese alimento Como fue Que la magia De la transformación Sucedió ahí De inorgánico a orgánico Como es que puede crecer Y la tierra Darnos benditas plantas Y vegetales Que podemos alimentarnos De ellos Y por eso hay que ser Bien agradecido Agradecido a quien tú quieras Al Dios de tu corazón A la energía cósmica A Jehová A Buda A la energía creadora Al arquitecto del universo A quien tengas Por figura de Dios Siempre es importante Agradecer Y a la Pachamama A la tierra Y a todo lo que está Implícito Alrededor de ella Porque esto es un milagro El milagro de la vida Y el milagro De la transformación De la tierra A la planta Y el milagro De la transformación De la planta A mi cuerpo O al cuerpo De los animales Bueno Pues vamos ahora Tengo aquí Ya junté Mi composta de pasillo Ya rasqué Todas las orillitas Para sacar esto Esto es una composta Que yo llamo de pasillo Con esto voy a reabonar Vean nada más Yo nada más quiero mostrarles Qué calidad Aquí hay un gusanito De cera Ya lo perdí Bueno Qué calidad De composta El olor es Impresionante Vean nada más Con qué voy a alimentar A mi alfalfa Quiero que la observen Estructura completamente Un olor Muero por este olor Bueno no Vivo por este olor Oh Wow Increíble Y entonces Se la voy a espolvorear Por supuesto No voy a tapar la alfalfa Voy a tratar de Espolvorear un poco Para reabonarle Porque para mí En cada corte Hay que echarle algo Así es que vamos Muy bien Se dieron cuenta Que no escatime Con esto Esto va a ser Una explosión De vida De vida Es impresionante Qué cosa puede hacer La madre tierra No dejo de asombrarme El tacto Mantequilloso El olor El color La humedad Wow Sin duda Por eso Me empino Ante ella Como lo hice Para cortar la alfalfa Me empino Porque no puedo Hacer otra cosa Más que empinarme Bueno pues Vamos a esperar Un poquito De más de tiempo Vamos a Ver un segundo corte Por cierto Para aquellos que no vieron A qué me refiero Con composta de pasillo Muchos van a decir Bueno Esa composta de pasillo Bueno pues aquí Les dejo el video Y también Allá al final Se los voy a dejar Para que lo quieran consultar Porque esto es una maravilla Y no saben Cuánto trabajo Me ahorra Es increíble Ya aboné todo esto Con esa composta de pasillo Ya estoy poniendo nueva Aquí la pueden ver Nueva composta de pasillo Pero bueno Ahí se los dejo Para que lo puedan checar Vámonos Bueno pues ya tenemos Un poquito más de cuatro meses Que sembramos nuestra alfalfa Y véanla Muy linda Suficiente para nosotros No necesitamos más Y este tendría que ser El tercer corte Es el segundo Pero acuérdense Que las gallinas Nos dieron con todo Se la comieron dos veces Y bueno pues Ni modo Así es Esto está bien Qué bueno que se alimentaron Ahora nos toca a nosotros Así es que Corte y recuerden Abonado Este Está a poco tiempo Incluso si la dejo Lo ideal no es dejarla crecer Tanto yo Si la dejé Un poquito más De lo que debería Pero todavía está aceptable Porque dentro de poco Va a empezar a tirar Las flores Este Entonces Entre más Entre más tierna esté Es mucho mejor Así es que déjenme cortarla Y ahorita conversamos De unas cosas importantes Acerca de la alfalfa Bueno pues ya hicimos Este corte Vamos retirando Las hierbas acompañantes Sobre todo Para después No dejar que se nos vayan De las manos Y que de repente Salgan a la par Y haya que estar Escogiendo la alfalfa Limpiándola Aquí Pues yo ya no tengo Que hacer nada Es más Una enjuagadita Y vámonos Ya sea para consumo O para guardarla Entonces bueno Miren cortito Siempre es importante Que se queden Cinco centímetros No más de diez El corte Por arriba de la tierra Hay que básicamente Podarla bonito Porque le gusta rebrotar Muchos me preguntarán Si es necesario Que den semillas Pues pueden dejar Algunas Si gustan Que den semillas O pueden dejar Todo el ciclo Y de todas maneras La alfalfa va a rebrotar No se preocupen Las semillas Recuerden que también Tienen el plus De que nos podemos Ser germinados con ellas Correcto Entonces pues adelante Y tenemos nuestro Super manojo De alfalfa Y que bueno Les voy a comentar Las siguientes cosas Bueno a lo largo De la historia De los videos Del Terrigal Sobre alfalfa Que ya son tres Con este Insisto mucho En este cultivo Porque es un cultivo Para mi gusto Muy importante Por muchas razones La primera Porque nos da alimento Por ahí me han dicho En los demás videos No soy vaca Para comer No soy borrego Porque eso es para Animales También es para animales También es para humanos Aquellos que piensen Que esta hierba Es solamente Para consumo animal No Definitivamente no Tiene mucha proteína Es deliciosa Tiene un sabor dulce En mi caso personal Me encanta El sabor me fascina Cruda Obviamente No es necesario Cocerla ni nada En agua O en ensalada En ambas cosas Pueden hacer tortitas De alfalfa Sin problema Y no va a pasar Absolutamente Nada Solo beneficio Tras beneficio Entonces Por supuesto Que es muy buena Para la alimentación Humana Pero también Para el suelo Porque recuerden Que es una leguminosa Que de alguna manera Va a aportar Esos nódulos De nitrógeno Que se van formando Las raíces Y además Porque es perene Te va a durar Si la cuidas Te va a durar Muchos años Ahí en el lugar Donde la siembres Y es maravilloso Y si tienes animales Pues además Se los das a tus animales Por supuesto Hay varios tipos De alfalfas Obviamente Y bueno Pues ahí nada más Tienes que escoger Una alfalfa Que de tu gusto Que sea dulce Que sea Si probaste No te gustó Cambia de variedad No te preocupes Pero definitivamente Para mí Es una de las hierbas Que no puede faltar En el huerto Les voy a dejar Enseguida Antes de concluir Un cuadro Para que ustedes puedan ver Insisto mucho en esto En los maravillosos beneficios Yo lo asemejo mucho A la verdolaga Que también es una hierba Que muchos tiran Que muchos no conocen Y que tiene unas propiedades infinitas Esta alfalfa También lo es así Entonces Enseguida Aquí Les voy a dejar Un cuadro De los beneficios Que nos da En la alimentación La alfalfa ¡Suscríbete al canal! Ah, también Siempre es bueno Cada ciclo O sea Cada año Que pasa Pasando el invierno Por supuesto Tirar un poquito De más semillas Para renovar Algunas plantas Que no las resistieron O que se van muriendo Poco a poco Siempre es bueno Mantener Y recuperar Plantas nuevecitas Para tener Alfalfa Renovándose cada año Un poco Nada más No mucho Solo es un poquito El 10-15% De lo que tiramos Para renovación De algunas matas Y bueno Pues a muchos Les gusta ver esto Cuando agarro Una pequeña porción De las cosas Que les estoy mostrando Y me la llevo a la boca Me encanta esto Porque Esto a ustedes Les hace ver Que realmente Me la como Y que me gusta El sabor es delicioso Es dulce Es rico La verdad A mí me fascina Habrá quien no le guste Pero a mí me fascina Pero créanme Que esto que estamos haciendo Tiernita Recién cosechada Fresca Orgánica Con nuestro esfuerzo Con la voluntad Y el favor Que nos hace El arquitecto Del universo La tierra El sol Y todo lo que Está implícito Alrededor Siempre agradecido Por este alimento Que nos da Infinitamente conmovido Y honrado De poder tener Esta posición Y poder tener En mis manos Una hierba Que me va a formar Parte de mí Y una hierba Que me va a nutrir Que me va a mantener Mi salud Y esta impermanencia En esta vida Para cumplir Con mi meta Para cumplir Con el objetivo Que tengo destinado Para esta vida Bueno pues muchas gracias Estimados terregalenses Y terregalistas Aprecio que se hayan quedado Aquí hasta el final Gracias con el corazón Espero que esta información Sea de utilidad Y bueno si no estás suscrito Gracias Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De Terregal Y regálame una manita arriba Si te gustó Compártelo en tus redes sociales Si es que lo crees pertinente Te mando mis mejores deseos Y pensamientos Que tengas un camino Lleno de luz Paseamos en tu corazón Por favor Ame la huerta Cuídense de regal Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!